Parece que el año se nos fue, con la tristeza y con la alegría Nos quedan sueños aún por cumplir, se pasa el tiempo y sigue la vida Mantengo mi promesa, de no causarte más enojos La dieta, el viaje a Europa, y el nuevo Lamborghini Roll Ay, este año si dejo de fumar, y tanta rumba con mis amigos Llegó el momento a exponerme a ahorrar, que se merece al fin mi camino Este año compró casa, y una finquita con piscina Figura bicicleta, pa' no faltar a la oficina Y si este año no fue, quizás el otro será Si lo dejó su mujer, otra más buena vendrá Y si este año se fue, otro mejor llegará Compadre, téngame fe, que yo le voy a pagar Siento que este es el momento de portarme como es, de aprender por fin inglés y que coja fundamento Inventar mentiras y cuento, alejarme de los vicios y pegarme al ejercicio y aunque todo se descuadre No se preocupe compadre, que yo le pago con juicio Voy a hacer el sacrificio, voy a hacer el sacrificio para que usted se le pare Y si este año se fue, quizás el otro será Si lo dejó su mujer, otra más buena vendrá Y si este año se fue, otro mejor llegará Compadre, téngame fe, que yo le voy a pagar Si la casa no la compro, si la Roma no me deja Si la visa se me aleja y si las promesas roja Si en la cicla no me monto y el carrito se embolata Si los impuestos me matan, no me pongo un abogado Y aunque esté en el malado, yo le consigo su plan Deme una espera y se aguanta Igual que el año pasado Deme una espera y se aguanta Igual que el año pasado ¡Uy! ¡Rome! ¡Sabroso! ¡Y mis amados! ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! Otro mejor llegará Compadre, téngame fe Que yo le voy a pagar